Música Aún ha salido el sol, el suelo que lo brilla Májo en su arroyal, de mi tierrilla Pisa alegría, en la madrugada La barca espera, llevo la hora de ir a amar Pestadores, de agosto a la primera Pestadores, la mar que está serena Pestadores, de agosto a la primera Pestadores, la mar que está serena 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 después de bailar con mis no vuelve a ir con tanta trajo la brisa y en pie en la estera se endulció pescadores de la costa de la estrella pescadores amantes de la estrella pescadores pescadores y aunque todo el mundo vuelva de la estrella de la estrella de la estrella pescadores pescadores —